Grupo Cero Televisión Buenas, compañeras, saludos Aquí seguimos en nuestro espacio de ellas, conversaciones diversas una semana más aquí conversando y conversando también con nuestros espectadores, que hay muchísimas personas que nos ven en nuestros programas, que nos siguen y que conversan y aprenden a conversar también con nosotras Mira vos Mira vos Mira vos, no es una diversión así entre amigas Es un trabajo que hacemos por supuesto Es el aprendizaje de los demás, porque si aprenden a conversar, ya salimos de esas figuras terroríficas que son el macho cabrío y la hembra Digo esto porque lo escucho todo el tiempo, lo escucho además de los asesinatos que se cometen está la figura que es encantadora del macho español y la de la hembra española que son figuras que están circulando en el pueblo como arraigos ¿Cómo es eso? Si no hay una modificación de eso y transformar al macho español en un hombre y a la hembra en una mujer va a ser muy difícil porque hay que romper con esa tradición hay una seducción a mí me gusta escuché lo escuché a mí me gusta el macho español ¿Y eso qué es? El macho español ella es la hembra española pero bueno si salimos de esa de esa conjugación digamos veterinaria animal no sé qué ¿no? entramos en otra humanidad donde hay cosas que se permiten y hay cosas que no se permiten hay pensamientos que pueden salir a beneficiar a la población y hay pensamientos que arruinan a la población entonces hay que lo primero que hacer es cribar en el populus en el dicho popular Bueno yo subrayería un poco lo del español ¿no? porque lo de matar entre parejas de matarse entre parejas no es algo propio del español digo que todos los países ¿no? tienen una un gran problema de que termina algunos hombres terminan matando a la mujer que han amado o que aman Sí pero no solamente a la mujer ahora matan a los hijos de la mujer para no darle los hijos a la mujer y eso ya es es una cosa más terrible ¿no? los niños que tienen que ver los niños y por qué los mata para vengarse para quitarle los hijos a la mujer bueno eso es incivilizado eso es una conversación que hay que tener entre los mayores y que el juez que es la autoridad que va a dar ese permiso de visita o ese subsidio de manutención que no sé si se cumple ¿no? intervenga intervengan las autoridades con otro pensamiento que las autoridades sean las que propicien ese cambio entre ese hombre y esa mujer no eso no va a pasar como figura que está en el pueblo con las autoridades no dicen que son muy seductores los machos estos taurinos que las instituciones son lo machista que van a promover el cambio no van a promover ningún cambio porque está es una cosa institucional que si ella va con minifalda es que era una iba provocando ¿no? que la violaron porque iba provocando pero vuelvo a repetir no hablen de España ahí está hablando como si fuese la España del sur de Europa que tiene esas ideas retrasadas que no que toda Europa tiene las mismas ideas claro y todo el mundo que no es algo que España y luego se hace el machismo claro pero se hace muchos disfraces que se esconde ahí en los países super modernos ahí de ahí arriba no no de hecho cuando sacan las cifras España es uno de los que menos asesinatos total por eso las cifras son mucho más bajas que en otros países perdón pero hemos empezado hablando de la conversación y hemos ido rápidamente a las parejas pero yo no creo que sea una cosa solo de parejas en general no se puede conversar en general ofrecer opiniones diversas está sometido a hostilidad en muchos casos entonces que no es una cosa que sea solo en pareja que tiene que ser la imposición del macho sobre la hembra hay poca tolerancia a escuchar a integrar ideas diferentes a exponer las cosas y al final lo que impera es la ley del más fuerte y el que pega el codazo a bueno el amor queda abolido totalmente ese codazo echa fuera el amor porque el amor es esa conversación tranquila entre dos humanos que tienen sus errores dos o más porque es las diferencias al conversar es aceptar las diferencias aceptar que y no solamente son dos humanos dos o más o cinco o veinte o treinta entonces la aceptación de las diferencias claro tiene que ver con lo femenino que estamos aludiendo a lo femenino porque lo femenino trae la diferencia pero las diferencias entre todos no solamente entre hombre y mujer sino que entre nosotras somos diferentes todas también y pensamos diferentes aunque estemos dentro de un pensamiento pero cuando hablamos son diferentes opiniones que luego llegamos a un pensamiento o el pensamiento es eso que se puede hablar claro porque a lo mejor no llegamos a la confluencia en algo pero simplemente hemos podido mostrarnos que también se trata de eso cada uno tiene su vida también es la existencia de esa diversidad pero que nos dejen existir a la hora de poder expresarse no que sea la voz del otro la que impere o la que quiera tapar lo que lo que los demás también tenemos que decir claro que es lo que pasa con los modelos ideológicos de los estados que son muy fuertes no solo del estado español digo que ahora hay un control digamos esa globalización es de los modelos hay un estado en cada uno que quiere ser el amo el estado más importante en este momento me parece que es la familia que es en la familia donde hay que modificar las cosas dentro del grupo familiar el primer grupo lo más primario la familia a ver qué educación a ver qué permiso para conversar a ver cómo es pero no la familia es la que educa lo que pasa que la familia es el colegio decía el otro día Pepe Mujica no la instrucción es del colegio pero la educación es de la familia entonces qué abordaje familiar vamos a hacer pero a mí Norma cuando hablas ¿cómo llegamos a modificar esa familia que donde hay una madre autoritaria y donde hay un padre que si muestra algo de lo femenino en su ser es tildado no sé de marica ¿cómo es? eso es lo que pero incluso yo diría una cosa bueno la familia es el núcleo reproductor de la especie y durante un tiempo cumple una función que a veces las cumple mejor y a veces las cumple peor pero yo diría también o plantearía que hay una sobredimensión de esa estructura en la sociedad es decir que la familia que un padre una madre un hermano o esos lazos consanguíneos tengan un poder por sobre lo social por sobre lo grupal por sobre lo institucional a mí lo que me parece un poco alterado que las instituciones se gobiernen de forma por lazos familiares o los grupos o las conversaciones porque tú eres mi hermano y entonces por eso ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver eso? ahí no va entonces contaminar algo que es solo para reproducir bueno yo pensaba más bien por ejemplo en las escuelas los profesores temen a los padres es decir que los padres tienen más poder sobre la institución que vienen a intervenir y decir al profesor cómo tiene que trabajar que no puede hablarle así al hijo o a la hija bueno y hasta los médicos se las han tomado con los médicos los han vapuleado los médicos los han torturado los han injuriado no respetan la autoridad la autoridad médica que el médico tiene que ejercer y el maestro tampoco tiene autoridad entonces entonces ¿qué es? volvemos al inicio a lo arcaico autoritarismo materno no autoridad autoritarismo que está cerca de lo que es estos líderes Hitler pero yo me acuerdo me acuerdo bueno porque lo escuché esta semana Menaza dice hasta aquí llegó el hombre atrás el pasado adelante basura bueno tratemos de reciclar sí la autoridad hay muchos problemas ahora con el tema de las narcolanchas el abuso de vamos de la autoridad que no se respeta que hay un abuso por parte de otras generaciones a la siguiente y a la figura de autoridad que es un problema entonces el padre terrorífico se hace presente en la sociedad porque un niño que escucha que el padre mata a los niños de 5 a 7 años va a formar la figura de un padre terrible terrorífico y eso no es autoridad no es la autoridad de un padre eso poder tener el poder en la mano y asesinar al hijo eso no es una autoridad es un delito claro también el psicoanálisis dice que es la madre la que deja entrar al padre en la relación con los hijos y a veces no deja esa mujer no deja que sus hijos tengan padres porque muchas veces le echamos la culpa a los hombres pero las mujeres también son una culpa es del asesino no es allá de lo que la mujer haya provocado bueno pero son casos excepcionales esos son minoritarios hablamos un poco también bueno pero que hemos visto ya cuántos cuántos casos este año no no es grave porque además lo publicitan digo que es una cosa que es si no se piensa para frenar ese fenómeno que es muy grave es muy grave muchas cosas bueno pasan muchas cosas graves entre otras partes como dice Norma una cuestión del amor el amor es una cosa también importante para los lazos familiares o los lazos sociales o los lazos de una pareja pero si la gente no sabe amar si no sabe hablar qué amor va a tener o si el amor es posesión llegas al tipo si desde el principio ese hombre o esa mujer te maltrata o te habla mal qué relación amorosa hay y sin embargo se casan tienen hijos normalizan esas circunstancias entonces eso no es normal algo de participación tiene esa mujer también en esa situación ¿no? a mí me parece que son lecturas ingenuas de la realidad ¿no? que toda esta publicidad que se hace también es para leer ingenuamente leer según los modelos ideológicos es que la cuestión es que mientras no haya una transformación de los modelos ideológicos no se puede cambiar la sociedad como dice Menaza en el ejemplo de Cuba hubo revolución pero como no cambiaron los modelos ideológicos y la mujer la madre Putin sin psicoanálisis no podrá claro porque es que si no es muy difícil transformar una sociedad el psicoanálisis está tan atacado como los femeninos es el cuido de la sociedad en los hospitales no se habla de psicoanálisis se habla de conductismo claro entonces los médicos censuran los vídeos porque estamos pronunciando la palabra pero claro entonces los médicos ¿qué pueden esperar? si son ellos los mismos que están forcluyendo el psicoanálisis no pueden decir oye aquí tenemos que tener unas herramientas para poder trabajar con los pacientes de otra manera entonces claro reciben también lo que es que están trabajando para esos modelos ideológicos la madre trabaja sin saberlo para los modelos ideológicos todo el mundo trabaja sin saberlo para los modelos ideológicos y no se arma con otras herramientas sino hace un trabajo por eso que nosotros nosotros tenemos que trabajar duro para poder hacer frente que son cada vez más poderosos eso puede ser lo podemos pensar así que cada vez son cada vez más poderosos para nosotros digo que estamos trabajando digo que para poder porque ya intervienen de una manera tan grotesca de una manera tan estúpida tan ignorantes es como una cosa que nos tratan de ignorantes no a la población nos tratan como si fuéramos estúpidos pero es que los gobernantes son ignorantes no son políticos son ignorantes que suben al poder para hacer esos negocios sucios que hacen la política ahora está tocada por el oro no hay política se perdió el hombre político ¿no? el del del si lo hubo si lo hubo se perdió pero el hombre con la máscara de oro tiene la máscara ignorantes pero con estrategia ignorantes pero con estrategia no es que las cosas las hagan me parece que sean fruto de su ignorancia sino que son mafiosos la política es una estrategia también porque tiene un plan no es de cualquier manera son los poderosos no son los políticos los poderosos que están ahí detrás de los políticos que dicen mira tú vas ahí y digo que vas para que yo me enriquezca punto es que a veces parece muy sencillito claro es ingenuo pensar que los gobernantes trabajan para nuestra buena vida y convivencia vamos a ver de dónde viene históricamente hagamos un recorrido los gobernantes son los que venían a sacarnos el dinero el fruto de nuestro trabajo los que vivan con el mamporro o con la escopeta o con y venían a robarte tu trabajo tomando como si tú fueras parte de sus posesiones y eso es la historia de la humanidad la ley de la fuerza que luego se estableció la democracia como una manera de tranquilizar a las masas pero bueno pero ¿de qué democracia estamos hablando? ¿qué democracia? ¿cuál es la democracia? es la autocracia yo 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 están jugando el yo yo enriqueciéndose ¿no? cosas muy muy particulares una política muy en sí mismo ¿no? muy particular muy y muy aburrida porque no ha habido yo creo que tú te refieres también ha habido tiempos donde si uno escuchaba los proyectos políticos de ciertas personalidades o la vida parlamentaria pues había discursos había también como un un proyecto unos ideales por los que luchaban algunas personas ¿no? pero ahora uno escucha y es que es hasta están ahí riéndose y mofándose como como si fuera un patio infantil insultándose el uno al otro sin ningún proyecto sin ninguna veracidad sin ninguna respuesta a lo que se supone que es la justicia y las leyes reguladoras de la convivencia no se cumplen esas leyes no cumplen los códigos penales para nada no son seres pensantes el que piensa es el sistema piensan en llevarse más dinero al bolsillo son producto del sistema ¿no? digo también los asesinatos de las mujeres de los niños de los hombres digo que ya son resultados de ese sistema que está un poco sin ley ¿no? o no bien instalada la ley para que la mujer llegue al poder que es lo que se espera bueno tampoco va a ser la panacea tampoco va a ser la mujer va a cometer el poder tiene que dejar de ser la hembra y estamos llenos de hembras en el poder bueno lo digo así porque me fascina yo no sé yo no sé si las mujeres quieren gobernar para gobernar tienen que dejar de ser niñas tienen que dejar de ser mantenidas tienen que dejar de ser un floreo tienen que que enfrentarse a la dureza de la vida y yo creo que bueno pero las mujeres no existe también pensar que todas son iguales y que todas quieren ser mantenidas me parece un insulto hay muchas que viven de su trabajo Elena pero yo hablo de gobernar por ahí también las mujeres están buscando producir otra manera de gobernar otra manera de hacer porque también la manera actual es la masculina digo el invento ahora que por ahí también ellas están buscando o produciendo otra manera bueno pero no sé si es posible tampoco hay que montarse a la manera masculina y hacer así decir fuera y ahora estamos nosotras y hacemos de otra manera no sé si es así o será una producción una construcción novedosa más femenina teniendo en cuenta más pero no sé no es cuestión de echar al hombre ¿no? que estamos hablando es producir algo nuevo lo femenino también es producir la diferencia no es tanto que seas hombre o mujer ¿no? sino producir otra manera diferente de gobernar o de hacer claro porque está todo como muy al estilo eso de la guerra de la dureza esta que decimos ¿no? pero lo femenino es otra cosa bueno pero no lo femenino no es una mujer porque ahí la tenés a la Margaret Thatcher no eso es un nombre ¿qué era? que era un femenino y en su en su interior había un macho cabrío la dama de hierro la llamaban ¿y en qué se nota eso? porque tiene que haber unas políticas que hablen más de la humanidad de la creación de los derechos sociales tiene que ser una política fundada por eso no es en Islandia creo que llegaron en el momento de la crisis que ellos llegaron a montar un gobierno que eran mujeres la mayoría en el gobierno eran mujeres y se han dado cuenta que en el país había una tradición musical muy importante y en lugar de apartarla como algún detalle de la vida de la gente pues la pusieron en primer nivel y entonces dice que la recuperación del país fue bastante más lento pero que fue mucho más estable digamos la recuperación y pusieron la música para ganar dinero con la música es que la cultura te ayuda a sublimar ¿no? todos esos instintos de destrucción se ponen a favor de la construcción de algo para la gente que pueda desviar todo eso por ahí construir trabajar para algo pero es que ahora estamos en momentos bueno estamos en momentos de transición ¿no? porque he visto esta mañana una información así que África se está levantando África se está despidiendo de sus que no sé cómo van a ser porque fueron ciervos y tantos tantos años que no sé cómo va a ser pero que Zimbabue acaba de enseñar su propia moneda por fin va a tener su propia moneda y además basada sobre el oro no basada así como hacen los americanos que cuando yo quiero produzco un poco más de dinero y chao ¿no? sino basado entonces y parece porque por ejemplo en muchos países africanos la moneda el franco africano que es un franco además lo llaman está producido y fabricado en Lyon en Francia entonces ahora que se están desligando de Francia de Estados Unidos vamos a ver lo que va a producir digo ¿qué repercusión va a tener sobre nosotros? porque nosotros vamos a estar entre las guerras perdemos ahí la posibilidad de robar materia prima para enriquecernos no sé en qué estado vamos a estar ¿no? pero digo que hay una modificación no sé que parece resulta difícil poder creer que África va a dejar de dejarse robar sí claro en eso están trabajando ahora en hacer frente y decir somos ricos nosotros tenemos un continente que es rico y queremos explotarlo nosotros no que vengan ustedes a seguir robándonos por supuesto y además son mucho más ricos que Europa y Europa luego habrá que ver su estructura pobre habrá que ver su estructura psíquica ¿no? es decir si quieren modificar su posición porque si la frase de amenaza es verdadera en el futuro va a haber muchos basureros si el futuro es basura pues basurero pero si queremos que eso cambie tenemos que cambiar también nosotros o los africanos tendrán que cambiar de ser esos sometidos a ser otra cosa claro que es un símil con la mujer digo que el continente negro de la mujer que sería África ese continente desconocido que también ella tiene que ¿no? decir somos ricas tenemos una riqueza que no estamos explotando nosotras tampoco ¿no? esa riqueza de lo femenino entonces también hay que querer levantarse la libertad solo la puede conseguir uno no te la van a dar ¿no? en ese sentido de libertad de ser tú quien pongas en valor tus recursos y tu riqueza digo cada mujer tiene que poder hacer eso ¿no? su feminidad sí sí y que el futuro promete ¿no? una aventura claro porque es desconocido para nosotras también digo y eso da un poco de miedo a veces ¿no? pero hay que tolerar la angustia hay que tolerar el miedo hay que tolerar ¿no? y además esos me parecen de los poderosos porque lo que nos están transmitiendo y ahí no tenemos que caer es como eso que vamos a la destrucción ¿no? porque lo que nos enseñan constantemente he visto un titular esta mañana que decía un país que no nombran ha dicho que una gran guerra está cerca eso es el titular un país o no sé qué no hay ni nombres bueno no he leído te quieren atraer para que leas el artículo con ese titular una gran guerra y entonces te están constantemente hablando de eso eso es terrorismo informático informativo porque es que claro te están plagando de semillas para para cobardarte frente al mundo para que te quedes sometido o a la religión o cualquier cosa que te que te tranquilice un poco somos responsables hay muchas personas que no se quieren ocupar de ese trabajo que hay que hacer para transformar transformarse y transformar las cosas para dejar un futuro provechoso para para los que no somos nosotros que serán las generaciones futuras bueno tenemos que hacernos responsables nos tenemos que ocupar nos tenemos que ocupar no podemos hacer como que no pasa nada y que vivimos bien es que no es verdad no es verdad las cosas no están bien no lo estamos haciendo bien nos tenemos que ocupar de ese futuro todas las revoluciones han fracasado también entonces que la revolución tiene que ser en cada uno uno por uno tiene que cambiar ¿no? la revolución de las masas siempre han terminado en un fracaso entonces cada uno cada es uno por uno lo que hay que cambiar un ser humano que sea un ser humano y que llegue al poder va a tener otra política va a hacer las cosas de otra manera primero lo van a barrer tiros a la cabeza tiros al corazón lo barren lo sacan de la escena porque no quieren cambiar el sistema no les conviene pero lo que la verdad que lo que va por delante siempre abriendo puertas a las transformaciones es la poesía digo porque es capaz de atrapar hoy lo que está pasando es la primera que puede contar lo que está pasando hoy ¿no? se adelanta digo que también nuestro trabajo está ahí ¿no? en la escritura en ese poder capturar contarle al hombre futuro para que el hombre futuro pueda otras cosas diferentes a las que podemos nosotros quizás nosotros no vamos a poder esa transformación pero los hombres que van a venir después de nosotros merecen un futuro mejor merecen que hagamos ese trabajo ¿no? que la humanidad vaya merecen un futuro ¿no? merecen un futuro sí digo y que también nosotros tenemos que trabajar para que alguno de nuestros hijos tenga ganas de hacer algo claro dar otra proyectos ¿no? proyectos mostrar que se puede que la familia es ampliada siempre Clemón nuestros hijos no son los hijos de carne y hueso y sangre no por eso por eso por eso nuestros hijos ¿no? nuestra generación es la generación la semilla claro la semilla por eso claro por eso y que tenemos muchos hijos muchísimos hijos y entonces a ver digo que en el sentido que se tienen que entusiasmar y por ahora por ahora el único entusiasmo que se pueda tener es el psicoanálisis psicoanálisis y poesía es que eso no no hay digo que yo tuve la suerte de poder toparme con esto y ahí me quedé digo porque claro yo de adolescente busqué digo no puede ser el mundo no puede ser eso y busqué por ahí busqué por allá y busqué por ahí era todo una corrupción que descubrí por todas partes que era terrible y ahí no es que en poesía y psicoanálisis no que digo que es un pensamiento que permite eso esa revolución para cada uno más allá no hay por eso más allá no hay guías no hay guías que no no pierdes posibilidad claro porque permite todo permite que el deseo se no se produzca permite todos los deseos que 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 lo encauces no bien hacia algún lugar productivo si no te pierdes en cualquier camino que ya sabemos que las puertas de la droga enterándote de lo que es la vida porque claro hay que hacer todo un trabajo para darte cuenta de quién de quién es ese ser humano porque si no siempre le le pides no sé qué al ser humano que no te lo va a dar no no digo al otro tú mismo a ti mismo hay cosas que no no van a pasar entonces o te lo bancas y te te disfrutas de lo que hay de lo que está no exactamente que a veces es uno mismo el que se dice no antes de que la realidad del mundo se diga no bien no digo que es uno el que tiene que ir transformándose para decirse sí a su deseo permitirse pero yo no no tiraba sobre eso sino solamente también para darnos cuenta que la vida que estamos haciendo es la vida que queremos digo que no es que porque uno dice no pero si no se da cuenta de la riqueza que tiene no se da cuenta de todo lo que tiene y hablo de mucha más gente que nosotros digo que tenemos una gran riqueza pero no no pero es que esa cosita no he podido tenerla y esta otra no la tengo tampoco por favor no digo me lo digo a mí misma no te creas bueno el próximo día os propongo que traigamos todos los diamantes la joya preciosa todos los montones los fajos de billetes aquí que se vea toda la riqueza que tenemos pero que pero que las riquezas son nuestras relaciones bueno además de todo eso que has mencionado eso es no nos condáis las joyas nos tenemos que ir joyitas de mi corazón nos tenemos que ir porque sigue la programación de grupo cero así que amigos y amigas seguimos gracias por habernos acompañado y por dejar vuestros comentarios así en los vídeos y sabemos que nos veis muchas gracias muy bien un abrazo a todos chao 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 como a mí se me encanta el lema de grupo cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva de la Gracias por ver el video.